Hola, en esta ocasión vamos a hacer un lapicero con la carita de un osito panda. Vamos a necesitar dos piezas de cartón con la forma de nuestro osito panda. También vamos a necesitar tres cuadritos de cartón como estos. Te dejo las medidas en la cajita de información. Dos caritas en foamy, una en blanca y una en negra. Pintura acrílica negra, tijeras, pincel y un marcador para pintar la boquita de nuestro pandita. Y foamy negro porque vamos a recortar tiritas para ponerla todo al borde de nuestro pandita. Pintura acrílica negra, tijeras, pincel y un marcador para pintar la boquita de nuestro pandita. Pintura acrílica negra, tijeras, pincel y un marcador para pintar la boquita de nuestro pandita. Comenzamos pegando la parte más larga en esta parte de aquí. Pintura acrílica negra, tijeras, pincel y un marcador para pintar la boquita de nuestro pandita. Pintura acrílica negra, tijeras, pincel y un marcador para pintar la boquita de nuestro pandita. Pintura acrílica negra, tijeras, pincel y un marcador para pintar la boquita de nuestro pandita. Pintura acrílica negra, tijeras, pincel y un marcador para pintar la boquita de nuestro pandita. Pintura acrílica negra, tijeras, pincel y un marcador para pintar la boquita de nuestro pandita. Pintura acrílica negra, tijeras, pincel y un marcador para pintar la boquita de nuestro pandita. Pintura acrílica negra, tijeras, pincel y un marcador para pintar la boquita de nuestro pandita. Pintura acrílica negra, tijeras, pincel y un marcador para pintar la boquita de nuestro pandita. Pintura acrílica negra, tijeras, pincel y un marcador para pintar la boquita de nuestro pandita. Pintura acrílica negra, tijeras, pincel y un marcador para pintar la boquita de nuestro pandita. Tomamos nuestra pintura y vamos a comenzar a pintarlo todo. Pintura acrílica negra, tijeras, pincel y un marcador para pintar la boquita de nuestro pandita. Pintura acrílica negra, tijeras, pincel y un marcador para pintar la boquita de nuestro pandita. Pintura acrílica negra, tijeras, pincel y un marcador para pintar la boquita de nuestro pandita. Gracias por ver el video. Una vez pintada te quedaría algo así. Tomamos nuestra carita de cartón y la vamos a pegar aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que esté seco vamos a tomar nuestra carita negra y la vamos a pegar en una de los lados. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a recortar dos orejitas, nuestros ojitos y la naricita del pandita. Vamos a pegar nuestras orejitas. Vamos a pegar nuestras orejitas. Vamos a pegar nuestras orejitas. Nuestros ojitos. Nuestros ojitos. Nuestros ojitos. Nuestros ojitos. Y la naricita. Ahora con el marcador vamos a dibujarle su boquita. Nuestros ojitos. Solo un punto muy muy pequeño y delgado. Algo así. Mira que hermoso se ve nuestro pandita. Nuestros ojitos. Nuestros ojitos. Gracias por ver el video. Ahora vamos a ponerle foamy en todo alrededor. Haremos tiritas como de medio centímetro. Haremos tiritas como de medio centímetro. Haremos tiritas como de medio centímetro. Hemos pegado todo nuestro borde y mira que bonito nos ha quedado. En la parte de abajo le puedes pintar o le puedes poner un cuadrito de foamy. Te recomiendo ponerle foamy en todos los bordecitos. Una vez terminado mira que bonito queda. Como puedes darte cuenta es muy fácil, muy rápido y no gastas nada. Si te gusta la temática de panda como a mi, te va a encantar. Se ve muy bonito. Puedes hacerlo abrillantado y le da otra vista también muy bonito. Podrás guardar tu maquillaje, tus lápices en lo que a ti más te guste. Ojalá te haya gustado, si te gustó regálame un like y no olvides tocar la campanita para hacer más en mi comunidad.